Bueno, yo empecé reporteando para un periódico estudiantil, mis inicios fueron esos, y siempre tuve, a la par de un interés tremendo en el periodismo, una inquietud literaria. Yo, al mismo tiempo que escribí en este periódico de la universidad, gané algunos concursos de cuento en aquella época, después escribí incluso poesía, un par de libros afortunadamente apócrifos, pero cuando entré de lleno al mundo del diarismo, del periodismo que se hace día con día, de la nota, de la cobertura de los acontecimientos cotidianos, me fui separando del mundo literario porque algo que se condena más que promoverse en las redacciones de periódicos que yo he conocido es la relación de la literatura con el periodismo. Cuando un editor te quiere insultar por un texto, en ocasiones te dice, ya basta, no seas poeta, dedícate a escribir la nota como es. Entonces yo tuve una cierta separación después de la literatura, y fue prácticamente hasta que empecé a cubrir conflictos de mucha intensidad donde me tocaba atestiguar incluso la muerte de personas asesinadas o enfrentamientos campales o secuestros o este tipo de eventos muy extremos cuando me di cuenta que el único género que me permitía poder contar lo que yo veía en esos momentos o que yo me sentía cómodo contando era el de la crónica porque me permitía más que definir o sintetizar, como exige el género de la noticia periodística, un hecho, me permitía más bien contar lo que yo estaba viendo, lo que yo presenciaba y dejarle al lector un poco la tarea de reflexionar junto conmigo sobre lo que significaba eso que yo había presenciado. Entonces ahí es cuando regreso a la crónica y desde entonces este amor que nos tenemos ha perdurado y cuando hago otro tipo de periodismo en otro tipo de formatos, como en audiovisual o en audio, siempre es la base de la crónica la que me guía a la hora de hacer estos trabajos. Hay una idea equivocada, me parece, de la crónica. Por un lado, hay quienes piensan que un cronista es alguien que solamente va a un lugar y cuenta lo que ve sin hacer demasiada investigación. Eso, para mí, como yo entiendo la crónica, es algo equivocado. Un cronista tiene que investigar tanto más que un periodista de investigación tradicional. Tiene que conseguir los mismos documentos, las mismas cifras, la misma evidencia que requiere un periodista de investigación. El asunto solamente cambia a la hora de contar las cosas. Mientras que un periodista de investigación trata de hacer sus textos en un lenguaje más cuasi jurídico, como tratando de documentar un caso casi ilegal que se pueda llevar a juicio después de que se publica, el periodista narrativo lo que busca es que quede la evidencia, por supuesto, plasmada, pero que el caso trascienda lo jurídico, que el caso se convierta en un asunto de reflexión cultural, social, y si lo hace bien, o en algo universal incluso. Creo que en el procedimiento un periodista de investigación y un periodista narrativo tienen que hacer lo mismo. Y es respetable la forma en la que cada quien quiera manejar los resultados de esa investigación. Yo suelo optar por el periodismo narrativo porque me parece que nuestras sociedades no dirimen todavía sus problemas a un nivel institucional, sino que las instituciones quedan rebasadas, que lo jurídico está rebasado, y que la mejor forma que el periodismo pueda ayudar a cambiar sociedades con democracias tan débiles como las que hay en América Latina o por lo menos en México, es tratando de presentar el problema de una forma más amplia, más abierta, no solo quedándole jurídico que eso funciona en países donde hay unas instituciones consolidadas. Pero un país como México donde el 99% de los crímenes que se han cometido en los últimos 10 años están en la impunidad, pues a veces es muy frustrante presentar casos periodísticos con una documentación cuasi jurídica porque no pasa nada. Entonces, para que pase algo, que es una intención para mí del periodismo que yo hago, busco llegar a un público más amplio. Es muy importante como periodista, primero que nada, buscar idealmente a gente que no tiene voceros, a gente que no tiene un aparato de comunicación social, porque normalmente la gente que tiene poder, tiene estos aparatos que lo que hacen es controlar su discurso y generar una serie de mensajes que los periodistas muchas veces repetimos como ecos amaestrados, sin darnos cuenta. Entonces, una técnica para poder entrevistar a alguien que tiene esta estructura discursiva, para mí es la de buscar caminos colaterales para llegar después a los problemas que se quieren abordar. Usar el entorno donde ocurre la entrevista, que fue lo que yo hice, por ejemplo, en el caso del DIN, donde cuando yo sentía que él estaba empezando a responderme automáticamente con el discurso que ya le habían preparado sus pulirelacionistas, yo lo que hacía era mirar un poco el escritorio, mirar los libros y tratar de parar la conversación y llevarla a algún título que veía para ver si después podíamos regresar a un momento en el que él me estuviera contando con mayor franqueza lo que yo le preguntaba. Eso también obviamente se logra con tiempo. Cuando uno tiene tiempo, cuando uno tiene la posibilidad de estar viendo en constantes ocasiones a una persona, esa relación puede lograr que se abra una persona y que quite la máscara pública y te cuente sus cosas. Pero no siempre uno tiene el tiempo, ni se lo da el tiempo, ese tipo de personajes. Entonces yo uso esos recursos en la hora de trabajar, los efectos colaterales. O sea, yo no es que quiera hablar de los libros, pero si en los libros hay biografías de magnates poderosos o tacaños de antaño, me sirven para regresar después a hablar del DIN sobre la filantropía o sobre el capitalismo hoy en día. Y son recursos que hay que tener sobre todo en la mirada a la hora de estar en estas entrevistas. La verdad es que no he tenido tiempo de teorizar cómo es que se conecta la crónica y el documental, pero mi intuición me dice que esta efervescencia que hay en América Latina por la crónica y este buen momento que vive el documental también en Latinoamérica, tienen una conexión. Y por lo menos lo que yo he hecho, yo esencialmente soy un reportero, soy alguien que trabaja con la escritura. Cuando filmo o cuando hago mis documentales, trabajo básicamente pensando en una crónica de largo aliento, en una crónica, en las etapas de una crónica, desde la idea, pasando por la inmersión, la estructura, el uso de una voz y la precisión. Esas cinco etapas con las que yo trabajo mis crónicas, las uso también en el documental. Y obviamente el documental te implica hacer un trabajo más colaborativo. Necesitas tener un buen fotógrafo, un buen editor, un buen sonidista. Y ahí afortunadamente he tenido buena suerte. Y los equipos con los que yo trabajo son equipos que entienden más o menos lo que logran entender lo que yo quiero hacer. Y bueno, es un poco gracioso. Yo he ganado más premios como documentalista en el extranjero que como periodista. He ganado premios en Europa, en la India Catalina, en el Cartagena de Indias en Colombia por mis documentales. Y bueno, pero ni siquiera soy un cinéfilo. O sea, yo ni siquiera tengo una gran formación cine. Yo lo que he hecho en el documental ha sido gracias a la crónica, gracias a mi formación como cronista y gracias a un buen equipo siempre, un buen pool a la hora de rodar mis documentales. El problema tal vez ahora es que se habla de todo y no se habla de nada al mismo tiempo. Se tiene una hiperinformación a través de los diarios que tienen esas páginas en línea, de las redes sociales, donde tú te informas muy superficialmente de las cosas y tienes la sensación de estar informado. Ves que en África hubo un huracán, que cayó el tal presidente en América Latina, que hubo una masacre en algún pueblo de Estados Unidos, que sigue la guerra en Mosul. Pero no te enteras de a fondo de cada una de esas cosas, sino que tienes nada más una sensación informativa basada en los cabezales y a veces ni siquiera en el primer párrafo de las historias. A mí me parece que por eso la crónica ahora tiene un cierto resurgimiento, porque la gente quiere no solo sentir que está informada, sino informarse y sentir la noticia en la parte más profunda. Quiere meterse a fondo. Y ahí es donde hay un problema, porque esta hiperconectividad nos da como un espejismo nada más informativo que no nos ayuda a poder entender mejor nuestras sociedades y a poder también dilucidar cómo resolver los problemas. Hoy en México, por ejemplo, los Zetas se han dividido en varios cárteles, ahora están divididos, y aparte han surgido otros cárteles. Y hay una cierta noción de la gente de estas divisiones de los cárteles, pero no sabemos exactamente o no se sabe cómo funcionan cada uno de estos grupos, qué preponderancia tienen realmente el uno frente al otro. Entonces hay toda una ausencia de profundidad en la información sobre, por ejemplo, estos grupos criminales, aunque la gente te puede decir que sabe que hay estos grupos, pero no sabe cómo funcionan realmente.